¿Qué? Hijo de puta ¿Por qué? Que mato a un bicho y me lo roban, cabrón Señor, el próximo disparo, como sigo intentándolo, va para usted, ¿eh? Hombre Consigo yo matar un bichardo ¿Eh? Con mi super mega buena tontería y va al cabrón del carroñero este y me lo quitan ¿Qué? Eh, perdón, eso ¿Qué? 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 No, 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 pero no, 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 eso, no, 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 no. A ver, ¿cuál es una de estas? ¿Me da mucho? ¿Me da mucho? ¿Puedes decir que no puedo ayudar a tu casa? Pero mejor que ir a Patáez ¿Eso es un oso o es un jabalí? Vale, sí, ese es un oso Ok, creo que no es buena idea acercarme a esto Bueno Creo que he pillado que no voy a ir ahí Pero todavía al menos Alguien acaba de cargar su oso Ah, mira, acabo de encontrarme ¿Cómo? Pues ahora me he encontrado Ya sé dónde estoy Ay, qué susto más del puto lobo ¿Has asustado a ti mismo? Sí Bye ¿Cómo lo haces para asustarte a ti mismo? Apareciéndome de repente Tengo un buen problema ¿Cuál? Tengo que picar minas de hierro Pero no sé cómo son las minas de hierro No sé cómo picar minas de hierro Tú nunca has jugado nada en móvil, ¿verdad? No, yo soy una patata No, no Te lo digo en serio Nunca, nunca has jugado nada en móvil, ¿verdad? Sí, alguna que otra vez he jugado Ah, mira, ahí hay Creo que es eso Sí, es esto Pero digo más que nada ¿Por qué? No, es que no había visto ninguna todavía Ah, vale Pero sí, sí, he jugado Lo digo más que nada porque De los juegos de móvil Es literalmente un Lo que parezca una piedra Eso, eso te da todo lo que Se supone que te dé una piedra Vale, ahora tengo que conseguir mil Mil a muerte ¿Qué es esto? No, esto es algo Ah, no, sí, 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 sí Ya tengo que ir al Ríad ¿Dónde coño es el Ríad? Aquí está Joder, no está Lo que estoy haciendo Perfetto Se ha aparcado una forma un poco Bueno Rara No te voy a mentir Rara de cojones Bueno Tres formas hay Seguramente Me he visto una forma más rara De 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 Aparcar en mi vida Porque lo digo yo Ya Ya he dicho Yo solamente he dicho Que seguramente hay peores Puede ser Necesito agüita Pajamos agüita No te voy a mentir 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 ¿Dónde coño tengo que ir? ¿Te no voy a tomar por culo? No pasa nada Está todo más cerca de lo que parece Ya, pero... Me gusta coger la moto ¿Verdad? Sí, no, no, de hecho, por eso te digo que todo está más cerca de lo que parece Con la moto llevas nada de tiempo a todos los sitios No te voy a mentir, esto estaba al lado Pasa que me hacía ilusión porque no Demasiada ilusioncita No, bueno Vale, este sistema que tengo paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah...